Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más y estamos empezando el turno número 7 de Alemania. Y bueno, me puse a pensar, ¿qué voy a hacer con Alemania? Todos vienen contra mí y pues bueno, nuestra Hungría va ganándole territorio a Italia, van a tener retrasos de ataques, pero al fin y al cabo nuestra Hungría va a ganar la Italia, no hay duda de eso. Y pues de todos modos nuestra Hungría está apoyando al Imperio Otomano que tiene también a raya a los ingleses y pues nada más queda Alemania y lo que me di cuenta es que con esta táctica que nadie hace de apoyar al Imperio Otomano pues los ingleses no pudieron atacar del todo al Imperio Otomano. Igual lo que hacen normalmente, si ustedes ven en YouTube, nadie divide el ejército del Imperio Otomano en dos. Entonces dice que force a Inglaterra a dos frentes que no pudo mantener y más, siendo que tenía que apoyar a Francia peleando contra mí, que soy Alemania. Así que me puse a pensar, bueno, pues ya las flotas están iguales, así que pues voy a enfocarme en atacar en el Atlántico y voy a sacar a todos de mi territorio para poder hacer la mayor cantidad de dinero y empezar a atacar a Francia y Estados Unidos, ¿no? O incluso apoyar a Astro Hungría contra Italia. Pero bueno, vamos a enfocarnos primero en qué vamos a comprar y voy a comprar siete unidades de infantería, dos submarinos y un Dreadnought. Todo por, creo que eran 44 de dinero que tenía, me gasté exactamente todo, sí 44, y nos gastamos todo. Muy bien, vamos a los combates que tenemos este turno y movimientos. Primero vamos a empezar aquí para apoyar al Imperio Otomano en Medio Oriente y vamos a mover todo lo que tenemos en Ucrania, lo vamos a mover a Sebastopol. Y bueno, Alemania no está nada dolido del ataque en Rusia, así que van con 13 unidades de infantería, 8 de artillería y un biplano a Sebastopol. Próximo turno es el ataque en Mesopotamia. Y este turno que viene yo sé que se ve un poco relajiento aquí, pero vamos a hacer un ataque sencillo en Alsace, simplemente voy a mover una infantería para quitarle tres de dinero a Francia, que se vea forzado a atacar un poco ahí. Y voy a atacar con todo lo demás que tengo en Múnich, lo que tengo en Hover, aquí a lo que es Ruhr. Vamos a juntar todas las fichas y veamos cuántas unidades son. Y pues Alemania queda con 21 unidades de infantería, 8 de artillería, un biplano y otros dos biplanos que van a llegar desde Berlín para apoyar en el ataque de Ruhr. Y no lo piensen, los aliados no tienen oportunidad en este combate. También recordemos que pasan tres de dinero de Francia a Alemania. Así que con eso Alemania pasa a ser la misma cantidad de dinero que su hermano Austro-Hungría y Francia pasa a ser 31 de dinero. Otro movimiento en tierra, 10 unidades de infantería pasan de Berlín a Hannover, también junto con un tanque. Bueno y después dirán, bueno, ¿cuál va a ser el combate en el Atlántico que vas a hacer? Voy a mover, simplemente voy a mover toda la flota alemana contra toda la flota inglesa. Ya Francia el turno pasado quitó el crucero, fue un error mío, lo movió a la zona de agua número 14 y pues el plan de esto era juntarnos con el submarino en la 16 y nuestro Dreadnought en la 17 para eliminar la flota Austro-Hungría, pero dejé un poco sin tanta protección a Inglaterra. Lo que quiere decir que ahora si tenemos, si ganemos o no este combate, Inglaterra ahora va a tener no solamente que atacar a Alemania en suelo francés, sino que los dos frentes del Imperio Otomano, siendo que uno de los frentes tiene a Austro-Hungría y Alemania ayudándolos, y también la flota porque Alemania tiene un transporte. Entonces Alemania puede estar empezando a fregar a Inglaterra invadiendo Escocia. Si eso pasa, señores, tal vez los poderes centrales puedan ganar y pues todo lo que lees en internet es por gente necia que siendo los poderes centrales les encanta atacar a todos lados. Vieron simplemente lo que hicimos, no atacar en un frente, atacar en otro y apoyarse entre los poderes centrales. Parece ser que nadie lo hace, pero bueno, vamos a ver qué es, a ver qué tal sale este combate. Perfecto, y como último movimiento vamos a mover nuestro transporte de la zona 12 a la zona número 10. Listo. Vamos a moverlo a la 11 para las unidades que vienen a Berlín, porque aquí no tenemos a nadie en Kiel. Y pues ya está listo para que el siguiente turno hagamos un asalto anfibio en Escocia, si es que esto sale bien. Bien, recordemos que Inglaterra perdería tres transportes en la zona 9 si ganamos, por lo tanto quitaríamos a los ingleses por completo de Europa. Bueno, y se preguntarán cómo fue que pasó esto que Alemania tiene la posibilidad de tener poder en el Atlántico. Y pues bueno, es que si se fijan, muchos jugadores de Axis Analyze simplemente solamente tratan de golpear en un punto lo más rápido que pueden, ¿no? Y pues piensan que esto es una versión de la Segunda Guerra Mundial y nada que ver. Yo lo que no sé si se dieron cuenta como Alemania, no ataqué en un frente, solo lo defendí y el otro sí lo ataqué. Lo que pues estos jugadores tal vez no hacen, ¿no? Y también creé submarinos poco a poco para que pues Inglaterra no se le ocurriera atacar, ¿no? en la zona de agua 10 si nos pudiera hacer un asalto anfibio. Pero bueno, recordemos, estamos atacando ahora en el mar inglés, así que hay que tirar una mina por cada barco alemán. Primero por el Dreadnought y tenemos un 5 falla. Ahora vamos a tirar por los dos cruceros. Vamos, ningún uno, ningún uno. Uf, ok. Ahora los cuatro submarinos, por favor, ningún uno. Ningún uno. Ok, perdimos un submarino. Creo que hasta eso tuvimos suerte. Dos estuvieron a punto de perderse. Muy bien. Ahora vamos a tirar tres dados por los submarinos alemanes. A dos o menos. Vamos, 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 vamos. Ok, y tenemos que los tres acertaron. Si esto sale bien, señores, yo estoy seguro que esto es una victoria de los poderes centrales, ¿vale? Y yo, yo pensando de verdad que no, no tenían salvación, ¿no? Yo creo que también saben que tiene que ver que, que la gente, este, a fuerzas juega con las reglas opcionales. Pues no tiene que ser así, o sea, la regla de Rusia hace que el juego no sea nada equilibrado. Pero bueno, ok. Vamos ahora a tirar por los dos cruceros alemanes. Uf, ok, ya, 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 ya se fue todo. Ahora vamos a tirar por el Dreadnought alemán. A cuatro menos. Uf, y se los llevó a todos, se los llevaron a todos en una ronda. Ok, vamos a tirar por el submarino inglés. A dos o menos. Ok, falla. Ahora los cruceros ingleses. A tres o menos. Ok, acierta uno. Vamos a tener el daño en el Dreadnought. No puede ser esto. Y acabo de comprar mucha más flota para Alemania. Ok, ahora el Dreadnought inglés. Ok, acierta. Perdemos otro submarino. Y no puedo creer que esto haya acabado así, señores. Voy a revisar el video. No, no lo puedo creer. Bueno, y desafortunadamente ya revisé y así está bien. Inglaterra va a perder los tres transportes que tiene aquí en la zona de agua número 9. Y pues ya Inglaterra no tiene casi ya cómo llegar a Europa. Vamos a colocar las unidades alemanas para que vean ya la situación. Bueno, y la situación es que ya los aliados perdieron control en el Atlántico. Van a colocar todavía otro Dreadnought, los alemanes y dos submarinos en la zona 10. Estados Unidos tiene un Dreadnought, pero pues vean. Y pues Francia puede llevar un Dreadnought a la 14. Puede acercar un crucero a la 8. Inglaterra va a tener que construir todo el dinero que tiene en unidades marítimas aquí en la zona de agua número 8. Pero acaban de perder control en esta zona de aquí. Ok, este... Bueno, por mientras vamos a hacer el combate en Derrure y veamos cómo sale esto. Bueno, y creo que este combate también está más que ganado. Tenemos a 20, me falta un dado ahí. Son 21 unidades de infantería alemanas. 8 artillerías contra... Entre los aliados son un total de 8 de infantería y 5 artillerías. No hay manera de esto. Ok, vamos a empezar. Con las unidades aéreas tenemos 3 biplanos alemanes y tenemos uno francés. El blanco es el francés, los naranjas los alemanes. Cualquier dos o menos es este... baja. Ok. Francia pierde su biplano. Y estos 3 pasan a atacar con 2 o menos. Tenemos superioridad aérea, por lo tanto la artillería pasa a atacar con 4 o menos. Y recuerden que tenemos 8, así que vamos a pasar 8 unidades de infantería que atacan con soporte de artillería a 3 o menos. Pero mientras tanto, tiremos por todos estos 2 o menos. Ok. Veamos qué tal le vale money. Si toman Rur este turno, creo que ya es victoria de los centrales, señores. Veamos qué tal les va. Sí, es que 2 o menos es muy difícil. Puf, nada más 2. 2 disparos. Bueno. Vamos a tirar ahora por la infantería con soporte de artillería a 3 o menos. Y tenemos 3 disparos. Es como si el destino no quisiera que tomáramos de Rur. Ok. Ahora va a la artillería a 4 o menos con superioridad aérea. Y, uff, aquí fue el golpe fuerte. Ok. Tenemos 6, 7 disparos. Ok. Son un total de 12. No sé si con eso podamos tomar de Rur. Ahora vamos a tirar por la infantería alemana y francesa, francesa y inglesa, defendiendo de Rur. Y es a 3 o menos. Tenemos solamente 3 disparos. Tal vez el destino es el que quiere que tomemos de Rur. Ok. Ahora va a la artillería de los aliados. A 3 o menos, igual. Y tenemos solamente 2 disparos. Fueron 5 contra 6, 7, 10, contra 12. Veamos cómo se ve esto en el mapa. Así se ve antes del combate. Y exactamente se ve así después. Alemania solamente ha perdido 5 unidades. Entonces, de Rur vuelve a ser parte de Alemania. Y también recordemos que tomamos al SASS este turno. Así que, pues ya no veo cómo aquí los aliados. Tal vez Francia pueda ser un poco de frente. Pero vienen muchísimas unidades alemanas por lo mismo que no estuve atacando a los aliados. Vamos a ver cómo se ve esto en la tabla de producción. Y Alemania estaba en 41 más 6 para un total de 47 de dinero, posicionándose en primer lugar de producción de dinero del juego. Bueno, y con esto pues estamos más que listos para empezar a atacar a los franceses por tierra. Tenemos bastantes unidades. Y si no, podemos seguir esperando a que Austria-Hungría truene a Italia. O que podamos avanzar en el Medio Oriente. Porque creo que ya después de esto estamos haciendo más dinero que los aliados. Y ese es el giro que hace que los centrales ganen. Pero bueno, voy a ver qué piensan ustedes. Si nos debemos detener hasta aquí. Tal vez, este... Yo creo que ya no hay esperanza para los aliados después de esto. Vamos a colocar las unidades primero. Recordemos que son 7 de infantería. Tenemos aquí otro Dreadnought. Y tenemos 2 submarinos. Sin contar que el siguiente turno invadimos Escocia. Y también vamos a atacar en el Medio Oriente como Alemania. Y Estados Unidos, si no se cuida, vamos a hundir toda su flota. Ya podemos empezar a atacar todo el Atlántico. Y pues lo voy a seguir haciendo. Alemania es el que más dinero está produciendo este turno. Si Inglaterra está en 36 y produce 36 en flota. Yo voy a producir otros 36. Y lo demás en infantería. Ya que al frente voy súper bien. Y pues bueno, eso es Alemania. Este turno va a obtener un total de 47 de dinero. Y pues bueno, muchas gracias por ver. Yo diría que ya acabó esta serie. Voy a pensarlo. Si creen que deberíamos de seguir, pues escribanlo en los comentarios. Si no, lo más seguro es que suba un video ya de final de serie. Igual que el de 1940. Global. Porque no veo aquí esperanza ya para los aliados. Pues bueno, son mentiras todo lo que dicen. No jueguen con Revolución Rusa si quieren un juego equilibrado. Hagan que Inglaterra se concentre en todos los frentes que pueda. Pero bueno, ya hablaremos de eso en el video de recopilación de lo que pasó aquí. Gracias por ver. Yo soy Piloto. Escríbanme si quieren que siga con esto. O también creen que ya acabó. Cuídense. Que estén bien.